Memoría, volumen puro Esperanza, que regresará Esta es la única forma que yo sé cómo expresarme, bebé Y aquí, aquí yo suelto mi sentimiento y dice, dice así Escucha mi corazón palpitar, mi corazón palpita Sé que te quiero hasta mi último respiro Sé que te anhelo tus besos y abrazos Sé que te quiero amarte de nuevo Sé que te anhelo tus caricias y abrazos Sé que te quiero No, 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 no me dejes desvelado aquí Lo que falta en esta foto tú y yo Disfrutando es una noche de yo irnos aquí Deje que el romance se encargue aquí No me dejes desvelado a mí De frente chimeneando copas de vino aquí En tu nombre es una que espera a ti Sin ti no hay brindes, so that you know No hay brindes, mi corazón le hace falta a su baby Mi alma añora su lady Eres tú la encargada, come save me Bebé, tú sabes que soy yo Es el indio y el coro me dice Sé que te quiero hasta mi último respiro Sé que te anhelo tus besos y abrazos Sé que te quiero amarte de nuevo Sé que te anhelo tus caricias y amor Sé que te quiero Baby, óyeme y agáchate Si estás sentada, albedencia, levántate Tu corazón ábrelo, déjalo sentir Para que conecte, no es más, please I'm falling on my knees Can't even hardly breathe Maldita sea la hora que yo te conocí Tú eres una bendición pa' mí Ángel que mandaron aquí pa' mí Baby, sácame de aquí No quiero más sufrir No quiero más No, no quiero más sufrir Quiero revivir El amor que sientes por mí Baby girl Es el indio Sé que mi corazón dice Sé que te quiero Hasta mi último respiro Sé que te anhelo Tus besos y abrazos Sé que te quiero Amarte de nuevo Sé que te anhelo Tus caricias y amor Sé que te quiero Sé que te quiero Sé que te quiero Yo sé que te adoro Sé que te amo Baby, baby Regresame a mí Sabien Te amo Te amo Diary Gracias.